Estoy cansada de pelear por tu sorpresa y hoy tomé la decisión de separarnos Estoy cansada de luchar por alguien que no es capaz de valorar y decirme un de amor Estoy cansada de escuchar tantas promesas, pero ese cuento me lo sé ya de memoria Lo siento mucho mi amor, mi paciencia se agotó, es mejor decir adiós, aquí este amor ya se murió ¿Cuántas veces te lo dije y te advertí? Que me escucharas cuando tuve que decir Hoy no me vengas con tu cara de perdón, aquí este amor ya se murió Ya es muy tarde si tuvieras reparar lo que por años yo te tuve que aguantar Hoy me da risa tu carita de perdón, adiós amor, adiós amor Estoy cansada, versión mujer, compositor J. Figueroa